Hola, les habla Dabrit y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 13 de octubre del 2023, tenemos en Boletín Slavia. ¿Por qué Israel fue tomado por sorpresa por el masivo ataque de Hamas y qué esperar ahora? Tanto el país hebreo como Palestina contabilizan centenares de muertos y miles de heridos. Hamas lanzó este sábado un ataque masivo contra Israel con misiles a la vez que numerosos combatientes del movimiento realizaban una incursión en territorio del país hebreo, donde secuestraron y tomaron como rehenes a civiles y militares israelíes. Tras la ofensiva, Israel empezó a bombardear la franja de Gaza, declaró el inicio de una guerra y prometió convertir a Gaza en una ciudad en ruinas. Los intensivos combates ya han dejado cientos de muertos y miles de heridos en ambos bandos. En la siguiente noticia tenemos, Putin, Israel se enfrentó a un ataque sin precedentes en la historia. El presidente ruso señaló que Israel responde a lo grande y también de forma bastante brutal. Israel se enfrentó a un ataque sin precedentes, no solo en escala sino también en la naturaleza de ejecución en brutalidad que nunca se ha visto en la historia, declaró el viernes el presidente ruso Vladimir Putin. Israel responde a lo grande y también de forma bastante brutal, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa tras la cumbre de jefes de estado de la comunidad de estados independientes CEI, celebrada en Vizkek. En este contexto señaló que a pesar de la intensificación del conflicto es necesario pensar ante todo en la población civil. Además, el líder ruso dijo que en Estados Unidos hay evaluaciones de lo que está ocurriendo y opciones que incluyen una posible acción militar israelí contra la franja de Gaza. En mi opinión esto es inaceptable, allí viven más de dos millones de personas, no todas ellas apoyan a Hamas, por cierto, y todos deben sufrir, incluidos mujeres y niños, preguntó. En la siguiente noticia tenemos, Hamas revela cuántos de sus combatientes entraron en Israel desde el inicio del conflicto. Alrededor de 1.200 combatientes del movimiento palestino Hamas entraron en asentamientos israelíes durante el ataque del 7 de octubre, declaró el jefe adjunto del buró político de Hamas, Saleh Arouri. 1.200 combatientes de Al-Qazam, brazo militar de Hamas, entraron en los asentamientos y en poco tiempo capturaron la división de Gaza del ejército israelí, declaró Arouri al canal de televisión Al-Hazira. Destacó que antes del ataque el movimiento preparó un plan de defensa que, según él, es mucho más fuerte que el ofensivo. A su vez, el portavoz de las brigadas de Al-Qazam, Abu Obeida, reveló que los combatientes de Hamas lanzaron 4.500 misiles contra Israel al comienzo de la operación el 7 de octubre, unos 3.500 de ellos contra asentamientos cercanos a la franja de Gaza. La idea de la batalla del diluvio de Al-Aqsa surgió tras el final de la operación Espada de Jerusalén en 2021, señaló el portavoz en un comunicado. Hamas consiguió más durante el diluvio de Al-Aqsa de lo que pensó y planeó en un principio, agregó. En la siguiente noticia tenemos, Putin, el conflicto palestino-israelí es el vivo ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Próximo. El presidente ruso denunció que Washington intentó monopolizar la situación del conflicto, pero desgraciadamente no se preocupó de encontrar compromisos aceptables para ambas partes. Estados Unidos ha presionado a ambas partes en el conflicto palestino-israelí sin tener nunca en cuenta los intereses fundamentales del pueblo palestino, lo que ha desembocado en la confrontación actual, que es un vivo ejemplo del fracaso de la política de Washington en Oriente Próximo, declaró el martes el presidente ruso Vladimir Putin durante la reunión con el primer ministro iraquí Mohamed al-Sudani. Putin denunció que Washington intentó monopolizar la situación del conflicto, pero desgraciadamente no se preocupó por encontrar compromisos aceptables para ambas partes, sino que promovió sus propias ideas de cómo debería hacerse. En este contexto, el mandatario ruso destacó que se requiere resolver la cuestión de la creación de un Estado palestino soberano. Me refiero ante todo a la necesidad de aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el establecimiento de un Estado palestino soberano e independiente, afirmó. En la siguiente noticia tenemos, Zelensky teme que la situación en Israel distraiga la atención en Ucrania. El presidente ucraniano también expresó preocupación de que pueda parar la ayuda de Washington en medio de la crisis política en el país norteamericano. El presidente de Ucrania expresó sus preocupaciones de que la atención occidental al conflicto ucraniano pueda disminuir en medio de la intensificación de las hostilidades entre Hamas e Israel. Si la atención internacional se desvía de Ucrania de una forma u otra, esto tendrá consecuencias, admitió el martes durante una entrevista. En la siguiente noticia tenemos, Moscú, Estados Unidos recurre a más de 20 contratistas para ocultar fines de sus investigaciones biológicas. Además, un alto oficial ruso indicó que la revelación de las actividades biológicas obliga a Estados Unidos a trasladarlas a África. Estados Unidos emplea a más de 20 contratistas para ocultar los clientes y los objetivos de investigación de los programas biológicos en otros países, afirmó este lunes en una rueda de prensa el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirilov. El alto funcionario recordó que Washington participa activamente en bioprogramas en suelo extranjero y que anteriormente se presentaron documentos que demuestran la participación del Departamento de Estado estadounidense en el denominado Programa de Mejora de la Bioseguridad, que identifica a los países de Oriente Próximo, el Sudeste Asiático y África, así como Ucrania, como zonas prioritarias para su aplicación. Washington recurre a terceros contratistas para ocultar los clientes y los fines de la investigación que se lleva a cabo. Se trata de contratistas y organizaciones intermediarias, declaró Kirilov al tiempo que precisó que se trata de más de 20 compañías. En la siguiente noticia tenemos King.com. En un intento de desequilibrar a Rusia, Estados Unidos desequilibró el mundo. El activista señaló que el mundo empieza a alzarse contra un imperio de mentiras en bancarrota con una adicción a imprimir dinero. El empresario y activista alemán King.com ha denunciado este miércoles que las acciones de Washington en su deseo de desequilibrar a Moscú afectaron a todo el mundo. Los estrategas estadounidenses planeaban desequilibrar a Rusia con una guerra por poderes en Ucrania. En lugar de eso, desequilibraron al mundo. La Unión Europea en Recesión, Ucrania destrozada, la OTAN desdentada, Oriente Medio en llamas y el mundo multipolar alzándose contra un imperio de mentiras en bancarrota con una adicción a imprimir dinero. Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó que Estados Unidos y sus aliados pretenden invertir el proceso natural de evolución de las relaciones internacionales en el contexto de la formación de un sistema multipolar. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la única noticia de Cotilleo Slavia de este episodio tenemos, llega a Colombia el servicio de taxis Django del gigante tecnológico ruso Yandex. El servicio también está disponible en Perú, Guatemala y Bolivia. El servicio de taxis Django del gigante tecnológico ruso Yandex ha lanzado sus operaciones en Colombia, informó la agencia Paz este lunes. En la página oficial de Django Colombia aún no aparece en la lista de países donde el servicio está disponible, pero en la aplicación ya se puede detectar coches en la ciudad de Medellín conectados al sistema. Además, la compañía anunció en su cuenta de Instagram que los usuarios podrán usar el servicio en Cali y Barranquilla la próxima semana. Hasta la fecha el servicio funciona en 18 países en todo el mundo, incluida Guatemala, Bolivia, Perú, Finlandia, Pakistán y el Congo. Una excelente noticia. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.